Pisada a pisada, camino en las calles de la tierra donde Dios me permitió nacer. Hoy vivo enamorado de su gente, de las abuelas que lavan su alma todas las mañanas con su nobleza, de esos viejos que de madrugada se hacen acompañar del perro y con el machete en la mano y morral al hombro se destinan a su trabajo. De las chamuscas de los niños con pelotas de plástico y de los juegos de jacks de las niñas en los espacios de tierra. Los paisajes son pintados por parejas de enamorados que se besan en la frente y no paran de sonreír. ¿Quién no ha llorado por un amor? Tengo impregnado en la mente esos momentos de locura compartido con mis amigos, aunque la mayoría de ellos se fue para el norte y allá, desconocen el idioma pero aprenden manías y modismos mexicanos. A pesar de eso, su recuerdo sigue aquí en mi corazón. Este es mi lugar, soy producto del polvo de su tierra. Tacaná es mía porque yo soy de ella. Y ahora, a veces duele porque muchos se han ido de viaje. Esta méndiga enfermedad se los llevó para siempre. Un año y no desaparece. Las calles se han silenciado. Las fiestas se hacen en secreto. Casi no hay velorios porque están prohibidos. Se escuchan más anuncios de las funerarias que canciones. Ha llegado la Semana Santa y la fe sigue intacta porque a pesar del dolor, Dios no se ha olvidado de nosotros. Creo que nos está observando en silencio para tomar una gran decisión. Nos hemos hermanado. Hemos entendido que es mejor ser solidarios que millonarios. Hemos aprendido que no somos más que una pizca de la voluntad del que nos creó. Nos hemos hermanado. Y nos hemos armado de valentía para luchar por los nuestros. Incluso sin temor a contagiarnos y morir. La esperanza fue descubierta. Y cada uno lo hizo a su modo. Pensando en vela. Con nostalgia. Llorando. Gritando. Sonriendo. O escondiéndose. Pero la descubrió. Sabemos que el mañana quizás no llegará. Por eso debemos amar y perdonar todos los días. Los milagros existen. Claro que existen. Vi uno de ellos al momento de observar de rodillas. Orando a toda una familia. Por sanidad de un contagiado de COVID. Eso me hizo más humano. Hoy siento lo que sientes porque también he llorado frente al espejo al ver el dolor del prójimo en estos momentos de crisis. Y he entendido que Dios no se adelanta ni se atrasa. Este es mi lugar porque soy producto del polvo de su tierra. Tacaná es mía porque yo soy de ella. Y aunque se torne gris, estoy confiado de que el sol aparecerá pronto y nos devolverá la sonrisa. Este es mi lugar porque soy producto del polvo de su tierra. Tacaná es mía porque yo soy de ella. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!